Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del ciclo de la urea. Tengo dibujado en pantalla un aminoácido genérico con su grupo amino, su grupo ácido y su carbono que tiene su cadena lateral o resto R que le da identidad y por supuesto el hidrógeno que queda. Ahora, ¿qué tiene que ver un aminoácido con la urea? Bueno, mucho. En principio, quizá ustedes no sepan, pero la urea es esta molécula que tengo acá. Entonces son estos, los grupos aminos que tiene la urea, los que van a salir de estos aminoácidos. ¿Por qué? Porque de la degradación de proteínas, que tienen muchos aminoácidos y siguen muchos pasos, yo lo que voy a terminar obteniendo son estos grupos aminos y estos grupos aminos van a estar en la forma de amonio. Este amonio es tóxico. ¿Qué hago con el amonio tóxico dentro de mi célula? Necesito eliminarlo. Para eliminarlo, los organismos como nosotros lo hacemos a partir de la urea. Entonces, tenemos que saber que las distintas cadenas de degradación de proteínas van a terminar convergiendo en su gran mayoría en el glutamato. El glutamato es un aminoácido que está cargado y como tiene carga neta no puede estar en la sangre ya que de esta molécula lo que va a pasar es que las cargas me cambien el balance iónico de la sangre así como el pH. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformarla. La voy a transformar en glutamina. La glutamina tiene carga neta cero y entonces la glutamina se puede transportar. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una célula. Esa célula tiene proteínas que se degradan por varias vías que no nos importan en este video para llegar al glutamato. Este glutamato, dijimos que tiene carga neta, entonces yo lo tengo que llevar a glutamina. Esta glutamina sí la puedo llevar al torrente sanguíneo. Supongamos que justo por esta célula que teníamos acá pasaba un capilar y que este capilar desembocaba en vasos sanguíneos que terminaban desembocando en el hígado. Esta es una célula de hígado. Esta célula de hígado tiene mitocondrias y en estas mitocondrias de esta célula del hígado yo voy a poder llevar mi glutamina, pasarla a glutamato y ahora sí liberar el grupo amonio allí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos a nuestra glutamina que la habíamos transaminado, entonces tenía un amino de más. Ese amino de más lo va a perder adentro de la matriz. Hagamos de cuenta que yo ya estoy adentro de la matriz. Entonces, adentro de la matriz lo que voy a hacer es pasar glutamina a glutamato. Es el paso inverso y por eso ahora sí voy a obtener un amonio. Dijimos que este amonio era tóxico. Y ustedes se preguntarán, ¿tóxico antes y ahora no? Bueno, sí. Ahora también lo que pasa es que en la matriz de hígado lo que va a ocurrir es que se va a combinar con un bicarbonato. Le enchufamos un bicarbonato a ese amonio y mediante una enzima cuasi mágica, la CPS1, que rige por carbamoyl fosfato, sintetasa, va a transformarse en carbamoyl fosfato. Carbamoyl fosfato. Entonces, este amonio ya no va a estar como amonio, va a estar en este grupo químico. Y lo que va a ocurrir con este grupo químico lo vamos a ver cuando entre al ciclo de la urea. Ahora quiero tomarme 10 segundos para dar una reacción que nos va a importar, que viene a partir de este glutamato. Este glutamato puede a su vez volver a donar un grupo amino para pasar a alfa-cetoglutarato. Y si ese grupo amino se lo dona al oxalacetato, lo que yo voy a terminar obteniendo es aspartato. Este aspartato es otro aminoácido y en breve nos va a importar mucho. Este aspartato va a ser transportado hacia afuera de la matriz y vamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora tenemos el carbamoyl fosfato y el aspartato. Entonces, estábamos en nuestra matriz, habíamos tenido al carbamoyl fosfato. Este carbamoyl fosfato se va a incorporar a una ornitina por medio de la enzima ornitina transcarbamilasa. Y va a sintetizarse entonces la molécula de citrulina. Esta molécula de citrulina va a viajar afuera de la matriz. Recuerden que nosotros estábamos adentro de la matriz mitocondrial y ahora estamos saliendo de la matriz mitocondrial. Y tras sucesivas reacciones en donde vamos a involucrar a nuestra molécula de aspartato que hace un ratito nomás vimos que se generaba y es transportada desde la matriz al citoplasma. Esta citrulina va a dar en dos reacciones muy rápidas a partir de ATP y aspartato va a dar argininosucinato. El argininosucinato en realidad es una molécula que está alta en energía y lo que va a suceder es que se convierta en arginina que es otro aminoácido y fumarato. Nos importan las dos moléculas. En principio el fumarato nos importa porque esto puede ir a Krebs. Y Krebs lo que nos va a dar es en última instancia ATP. Ahora arginina necesita transformarse una vez más para generar la urea. La urea recuerden que era el producto de desecho de lo que nosotros teníamos en los aminoácidos al sacarle los grupos amino. Lo que nosotros entonces hicimos es transformar los amonios en una molécula como la urea que puede transportar dos nitrógenos siendo una molécula relativamente pequeña sin ser tóxica para la célula. En este paso se regenera ornitina que puede volver a la matriz y volver a poner en funcionamiento el ciclo. Entonces repito el último paso. La urea es sintetizada a partir de la arginina. Es una hidratación en realidad o una hidrólisis en la que se genera urea y ornitina. La urea va a ser el producto de desecho que queremos eliminar de nuestro cuerpo y la ornitina nos sirve para volver a poner en marcha el funcionamiento del ciclo. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Traté de hacerlo lo más simple posible con la menor cantidad de enzimas como para que se entienda el concepto general. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.